... Debido a la convocatoria de niños y adolescentes para el espectáculo de Huisine Yandel, FIVE informa a las familias que las autoridades competentes nos han permitido extender el área de seguridad hasta tres cuadras a la redonda, quedando vallado completamente en perímetro comprendido por las calles Teodoro Planas, El Cholar, Avenida San Martín y Moritán, siendo esta la misma medida tomada con resultados favorables para el show de Joaquín Sabina.